Un auto y una camioneta protagonizaron un choque frontal, el cual dejó como saldo una persona muerta, dos lesionados y daños materiales. El choque sucedió en la región de Charo informaron autoridades policiales. El trágico percance se registró la mañana del martes sobre la carretera Morelia-Milcumbres, entre la colonia Unión Progreso e Irapeo. Automovilistas vieron los automotores siniestrados y avisaron al número de emergencias 911. Unos policías acudieron al sitio en mención y descubrieron que derivado del incidente falleció un masculino. Además, en el sitio había dos heridos, quienes fueron auxiliados por paramédicos. Los oficiales delimitaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. La identidad del finado es desconocida, informó Barret 113 en Los Macervantes.